Para el coaching se concretó en $1,200, fue lo que me permitió lograr mi viaje a Europa. Y luego regresé y bueno, fue este empleo de $19 por la lista de 200 startups y 50 youtubers. Mi nombre es Carmina Zúñiga, estoy en México, pero por historia de vida o antecedentes he vivido en otros países. Tengo 52 años, soy mexicana, vivo en San Luis Potosí, pero en el 2009, del 2009 al 2012 estuve viviendo en Alemania. Así que aprendí un poco lo básico. ¿Qué me llevó a buscar este trabajo virtual? Tenía un sueño, que era volver a viajar, hacía 12 años que no viajaba fuera de mi país. Porque estoy a cargo de mi mamá, que es una persona de 83 años, entonces tengo que estar a cargo yo de su cuidado. Mi hijo tiene altas capacidades, quizá algo de autismo, entonces estas dos personas a quienes yo cuido requieren de atención cercana. Yo buscaba un trabajo que me permitiera estar en casa y a la vez cuidar a las personas que quiero. Soy enfermera de formación, estudié licenciatura en enfermería, pero cuando regresé a México, aún con una maestría, era difícil que me volvieran a contratar. Fue algo difícil. En lo que me ubiqué en estos años ha sido como profesora de alemán, pero como repito, por la condición de mi madre, a quien cuido, pues era difícil estarme trasladando, a veces hasta tres horas de traslado, o sea, una hora y media de ida, una hora y media de vuelta. Yo salía desde muy temprano, era levantarme a las 5, salir a las 6.20, porque mi hijo, muchos podemos pensar que niños con altas capacidades, o sea, un alto IQ, pues que es todo muy sencillo, ellos aprenden solos, pero la verdad es que me requirió, desde que llegué a México, estar buscando una escuela adecuada para él. Entonces, y el tiempo, o sea, me separé, aparte, en el proceso me separé de mi pareja, expareja, que es alemán. Entonces, entendí que tenía que moverme yo sola, o sea, no iba a tener una pareja que me apoyara a llevarlo a la escuela, a recogerlo. Entonces, las opciones que me quedaban aquí cerca de casa no eran opciones para mi hijo. Tuve que buscar una escuela Montessori que me quedaba al otro lado de la ciudad. Y yo dije, por mi hijo y por tener trabajo, no importa, me traslado a donde sea, porque además yo sentía que era mi única oportunidad. La verdad, siempre tuve esa sensación de no tengo más opciones, debo ser flexible. Y bueno, es una oportunidad. Y dentro de lo que cabe, busqué la mejor opción en cuanto a remuneración. Pero no era la mejor. No me daba cuenta, hasta ahora, que era muy cansado para mí ir con mi niño. A veces íbamos en el bus, porque no tenía auto, ni tengo auto. Y entonces, cargaba con la mochila de mi hijo, mi bolsa para el día. Y como eran largos horarios, me llevaba, no sé, un lonche, un desayuno. Y la mochila de mi hijo, su violín, porque estudiaba clases de violín. A veces también la maleta para que fuera a casa de su papá. Y entonces eran largas horas de traslado. Yo no me daba cuenta que para ambos era muy cansado. Hasta ahora que digo, ¿cómo pude hacer eso? Entonces llegó la pandemia. La persona que me ayudaba a cuidar a mi mamá también tenía una mamá a quien cuidar. Y renunció. Entonces tuve que quedarme en casa, como muchos otros. Tuve que superar el miedo de estar enfrente a una cámara. Y bueno, me hizo crecer. Esa experiencia me hizo crecer. Después, pues vuelve lo presencial. Pasa la pandemia. Y todo empieza a regresar a su normalidad, a las clases presenciales. Y yo siempre estuve con esa sensación de, bueno, ¿y qué va a hacer con mi futuro? Yo estoy dependiendo de una institución que me dice, ahora sí, ahora no. Ahora se abre grupo. Ahora tienes este horario. Ahora el otro. Y con una remuneración que no era suficiente para mí. Entonces siempre estuve buscando. Y con el curso de Johanna. Y me redescubrí. Descubrí que había muchas opciones. Un mundo de cosas que yo había hecho y otras que había soñado. Me abrió un mundo así que dije, no lo puedo creer. Se me abrió un mundo de posibilidades. Y pues, además, sobre todo, decir, puedo seguir cuidando a mi mamá. Puedo estar atenta a mi hijo. Y además, tener muchas opciones de trabajo. Las que yo quiera. He sido como una montaña rusa. Yo he sido toda mi vida muy temerosa a esos juegos mecánicos. Y por eso lo refiero como una montaña rusa. La verdad fue muy rápido. O sea, mi ingreso al curso de Johanna y buscar. Quizá tengo algo de TDA. No lo sé. Porque me ocurrió. Y después vi que a otros alumnos les ocurre. Que no fui llevando el curso como debía. O sea, yo daba siguiente, siguiente. Y picaba clic al siguiente. Y no me daba cuenta que en la plataforma había hacia vertical también. Iba aprendiendo a buscar. Iba siguiendo haciendo el curso con Johanna. La verdad, muy a brincos. Porque, o sea, muy a marchas aceleradas. Entre buscar tiempo. Entre cuidar a mi mamá. Este, porque tengo que darle sus medicamentos. Sus alimentos. Si ya sigo dando clases de alemán virtual cuando hay. Entonces, entre lidiar con qué preparar mi clase. Los cuidados a las personas que tengo a mi cargo. Hacer el curso. A veces estaba oyendo las sesiones en vivo. Cocinando. Y escuchando a Johanna. Y las preguntas. Y así, ¿no? O sea, ¿cómo podía? Y yo seguía. Entonces, he descubierto por otra sobrina que es psicóloga. Lo del síndrome del impostor. Me he dado cuenta que ese a mí me traiciona feo. Entonces, a veces me hace sentir chiquita. Y decir, no voy a poder. Pero, cuando en Facebook, en el grupo de academia, empecé a leer de que unos lo habían logrado. Y que sí, que sí se podía. Me inspiró a decir, yo también puedo. Si quiera, inténtalo, Carmina. Si quiera, inténtalo. Y entonces, pues, me fui a Testerwork. Y dije, pero sé que tiene que ser en un día en que me dedique de lleno. Entonces, mandé. Mandé mi examen, las respuestas. Y resultó que a la primera me aceptaron. O sea, lo pasé. Lo pasé a la primera. Y ahí eso me motivó mucho. Porque me hizo recordar que yo sola me saboteaba. Todavía estaba tomando el curso. Cuando me llegó mi primera, mis primeras oportunidades en Testerwork. O sea, yo empecé con Testerwork. Se venían muchas pruebas para México. Facebook quería poner a prueba la plataforma. Y empecé. Me lancé. O sea, por eso te digo, todo esto ha sido una montaña rusa. Me lanzo a cosas que yo hubiera dicho. Creo que no. Pues lo hice. O sea, acepté mi primera propuesta. Yo empecé en academia en febrero. Creo que todo marzo, parte de febrero. O finales de febrero fue cuando apliqué a Testerwork. Trabajé marzo. Marzo. Y entonces, a la vez, apliqué por mera curiosidad. O sea, iba trabajando con Testerwork. Y de repente, también tomaba Upwork. Como jugando, todo ha sido también muy lúdico. Como jugando, como una aventura, como un reto. Yo busqué con Germany. Alemania, Alemán. Y me resultó una oferta que me retó. O sea, además, no. Antes que el reto fue la atracción. Yo dije, esto tiene muchas de las cosas que yo sé. Ellos lo llamaban coaching. Yo lo diría que es, hablando en términos de academia, es como asistente virtual. Dicen que no hay peor lucha que la que no se hace. Yo dije, aquí voy a la entrevista. Lo peor es que me digan que no. Y no pasa nada. Yo sigo con mis pruebas de Testerwork, ¿no? Entonces, ya en la entrevista me dijeron... Bueno, el primer reto era que era en vivo. O sea, las sesiones eran horario de Europa. Y estoy en horario de México. Entonces, yo tenía que estar asistiendo en un horario nocturno. El entrevistador me preguntó si estaría interesada en hacer la prueba. A ambas partes dijimos, bueno, hagamos prueba de un mes. Era por horas en dólares, 25 dólares la hora. Un mes de prueba para ver cómo nos iba a ambas partes. Y a mí, pues, sobre todo también por el horario. Porque era dos veces, dos noches por semana, ocho horas. Entonces, se concretó. Hubo una etapa y me pagaron incluso las horas en que yo tenía que dedicar a conocer la plataforma, a conocer los libros que ahí había disponibles. Y en abril arrancó a tener las clases. Entonces, sí fue un reto muy grande. Y seguía yo con Tester Work, con el cuidado a mi mamá, con el cuidado a mi hijo adolescente, con el cuidado a mis mascotas. Cuidando, 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 ¿no? Y trabajando, trabajando. Y entonces arrancó, fueron en total cuatro sesiones en vivo de estar. Me conectaba yo 12 de la noche de México. Me preparaba mentalmente. Me bañaba como si fuera yo a empezar mi día. Me bañaba, me arreglaba, incluso me maquillaba, aunque no fuera a estar a cámara. O sea, era para decirle a mi cuerpo y a mi mente. Empieza tu jornada laboral. No puedes dormirte. Ahorita es trabajar. Mi hijo durmiendo, mi mamá durmiendo y yo trabajando. Sí me implicaba un reto. De verdad, eran unos nervios muy fuertes. Los alemanes tienen cierta personalidad, estrictos, perfeccionistas y demás, ¿no? En fin, que ahí se terminó ese contrato de prueba que teníamos por un mes. Pero ya tenía yo, fueron creo que 1.200 dólares por ese mes de trabajo. Y bueno, allí se concretó, ¿no? Ese contrato con Alemania. En alemán, de coaching, de asistencia virtual. Mi sueño era volver a Europa. Hacía 12 años que yo no viajaba. Mi hijo viajaba cada año. Yo tengo familia en Roma. Él, su familia está en Alemania. Y mi hijo está empezando. Es adolescente y se le está preparando para estudiar un oficio en Alemania. Yo no había podido asistir a nada de ello. Todo lo veía desde acá. Y para mí era esa parte de decir, siempre lo he acompañado en su formación, en su educación. Y ahora no puedo estar allá. Por cuestiones económicas, no lo puedo hacer. O sea, yo sola me limitaba. Tenía un sueño. Quería mucho volver a sentir esa sensación de subirme al avión y ver el cielo y ver los paisajes. Era una emoción muy fuerte, una nostalgia muy, muy fuerte. Pero que yo decía, pues con este trabajo que tengo de profesora, no muy bien pagado, no lo voy a poder hacer. Y entonces cuando se concretó este contrato con Alemania y que se terminó y que tenía los dólares en mi cuenta, dije, no, ahora tengo que hacerlo. Tengo que acercarme a ese futuro que está preparando mi hijo de formación en Europa. Compré mi ticket, logré organizarme, logré organizar el itinerario y lo concreté. Entonces en mayo, finales de mayo, me fui a Roma. Y para esto ya había bajado un poco el nivel de ofertas en TesterWeb para Facebook. Y me fui a Roma y yo escribí mi manifiesto como lo estoy contando ahorita. Quiero ver por mi futuro, por trabajar para una, mi fondo para retiro, porque no lo tengo por los años en que he andado fuera de mi país. Quiero estar, poder estar acompañando a mi mamá en esta etapa de vida. Quiero poder acompañar a mi hijo en esta etapa de vida, pasando de adolescente a joven en la que está buscando por su futuro, por su profesión. Y sobre todo, quiero volver a viajar, quiero volver a volar. Pero ese volar era figurativo y literal. Era volver a volar en imaginar sin límite mis posibilidades de trabajo, de crecimiento. Bueno, cuando regresé de Roma, después de todos estos sueños y que en Roma me acompañó mi hijo, él estaba en Alemania, 10 días estuvo conmigo en Roma y conoció a nuestra familia allá y fue todo un éxito. Sucedió que un día me conecto, estoy buscando ofertas y decía, hace ocho minutos se generó esta oferta. Era en español, pero era otra vez de un alemán, yo no me había dado cuenta. Pero era en español. Y él necesitaba una persona que le buscara una lista de 200 startups, que yo no sabía qué era. Me tuve que volver a poner a estudiar. 250 y una lista de 50 youtubers con más de tantos seguidores. O sea, él dio en cuatro líneas muy escuetas lo que quería, ¿no? Yo apliqué así valientemente y dije, pues, tengo una noción de lo que se puede tratar, pero no sé muy bien. Aquí voy. Y apliqué y enseguida me contestó y me dio el empleo. Entonces, además de que se me hizo un reto y me pareció muy interesante. Y yo me lancé el propio reto y dije, lo voy a entregar iniciando el 18 para él en Europa. Y entonces me felicitó, me dio incluso un bono, cosa que yo sé que los alemanes no lo hacen mucho, ¿verdad? Y las palabras de él que me escribió, que me dijo, este, excelente trabajo, lo hiciste muy bien, te agradezco mucho, etc. Entonces fue una satisfacción para mí. Y dije, voy por buen camino. Aunque en TesterWork al inicio empecé ganando poquito y al final las pruebas de estrés llegaron pruebas en las que ya me pagaban 75 dólares. Ya había ganado 1,200 dólares en un mes para Alemania como coaching. Pero dije, también tengo que hacer historial en Upwork y debo retomar y estar en movimiento ahí. Mis primeras oportunidades fueron en TesterWork. Gané en los dos meses que estuve aprovechando esas oportunidades porque fue un ciclo en específico para México y Colombia. Fueron en total, digamos que ocho ofertas, 300 dólares, porque se fueron incrementando. Las primeras oportunidades eran pagadas más económico y al final ya se ofrecía más. En Upwork fueron, para el coaching se concretó en 1,200 dólares. Bueno, hasta ahí fue lo que me permitió lograr mi viaje a Europa. Y luego regresé y bueno, fue este empleo de 19 dólares por la lista de 200 startups y 50 youtubers. Yo me visualizo de aquí a mis próximos años trabajando virtual en lo que aprendí o estoy aprendiendo en academia de trabajo virtual. Existe una gran probabilidad de que mi hijo esté moviéndose más o de fijo en Europa estudiando. Necesito un trabajo que me permita moverme a cualquier parte del mundo donde yo quiera ir, a ser testigo de los éxitos de mi hijo. Ahorita quizás sea en Europa, pero tal vez un día él quiera trabajar en Asia. Entonces yo quiero que el trabajo al que yo me dedique me permita ir a cualquier parte del mundo donde sea mi deseo o mi necesidad. Pero yo estoy súper, súper abierta a seguir aprendiendo trabajo virtual para volverme una experta de trabajo virtual y ser de las que mejor se puedan cotizar en la plataforma. Así me visualizo. Yo me había quedado como en un cascaroncito y decir ya no puedo, ya aquí me quedé, mi hijo va a volar y yo lo voy a ver ahí desde lejos saludándole volar. Y con el curso me abrió otra vez el cascaroncito para decir si lo vas a ver volar, pero también en momentos vas a estar en el avión para par con él volando también. No solo viéndolo desde lejos saludando, sino acompañándolo. Puedo darme el lujo de decir qué trabajos quiero, cuáles no, qué cosas quiero aprender, cuáles no, a qué le dedico mi tiempo, que mi tiempo es muy valioso, mi persona es muy valiosa, a qué le dedico tiempo y a qué no. Así ha sido mi crecimiento. En fin, que con academia vuelvo a volar y vuelvo a soñar. Es que no sé si es muy cursi, pero es lo primero que se me viene.